¿Cómo están queridos amigos? Un saludo muy cordial de su amigo Miguel Bastidas. Bueno, en este video continuando con la serie de videos que estoy subiendo a la plataforma de sobrecadencia. Estoy hablando de armonía. He decidido hablar sobre la armonía en toda esta etapa, ¿no? Que voy a subir mis primeros videos al canal. Estoy hablando sobre todo bastante de la armonía. Bueno, voy a hablar de un tema en la armonía, de una cadencia que es típica de la música. Es muy popular, pero tiene dos formas. Yo me di cuenta de tanto ir haciéndola, me fui dando cuenta. Tiene dos formas, la misma cadencia, dos formas de hacerla. Ya se van a dar cuenta ustedes. Que en la música, en ciertos aspectos de la música, por no decir en varios, el orden de los factores sí altera el producto. No es como en la matemática, ¿no? En la música, el orden de los factores sí altera el producto, ¿sí? Sí altera el resultado. ¿A qué me refiero, por ejemplo? Vamos a ver la cadencia que es bien usada en la música popular. Esta cadencia que es uno. Uno, seis, cuatro, cinco. ¿Me explico? Uno, seis, cuatro, cinco. ¿Estamos? Entonces, esa cadencia es una cadencia de, tiene cuatro acordes, pero el un acorde tiene un familiar, ¿sí? El acorde de tónica, la región de tónica, tiene dos acordes. El principal y el acorde que le sustituye, el sustituto, ¿sí? El acorde, se llaman acordes secundarios. Se llaman acordes secundarios. Esta sería la tónica secundaria, ¿sí? Estamos en la región de tónica, este sería do, este sería el la, que es la tónica secundaria. Aquí tendríamos el fa, que es la subdominante o cuarto grado. Y este sería el sol. Entonces, estoy complementando esta función, ¿sí? Entonces, suena así. Esta es muy usada, ¿sí? Esta es bien usada en la música popular. Ha sido muy usada en las baladas de muchas generaciones, ¿no? Mira, porque se fue, porque murió, porque el Señor me la quitó. Yo no sé si por cantar y por poner estos ejemplos me desmoneticen el video, yo no sé, de temas de copyright. Pero bueno, tengo que explicarles con música, no se puede hacer más. Entonces, ¿para qué me haces llorar? ¿Qué no ves? ¿Qué más no puedo? Si ven, esta cadencia se usa bastante, ¿sí? ¿Qué sé yo? No me llames, porque estoy perdido. Porque cambia el mundo, porque es el destino. Si ven, se usa bastante, es la base. Tal vez ahí iba otro acorde, pero esa es la base. ¿Sí? Pero, a lo que voy es que el orden de los factores en la música sí altera el producto. Porque esta frase comienza aquí. En el grado 1, en la tónica. Si ven, comienza así, en la región de la tónica. Pero hay otras cadencias que son así. Son 4, 5, 1, 6. Si ven que entran los mismos acordes, se fijaron que entran los mismos acordes, miren. El fa, sol, do y la. Do, la, fa, sol. Entra lo mismo, pero como va en diferente orden, no suena igual. No es lo mismo. Sí, no es lo mismo. Suena diferente. Porque la frase ahora está comenzando en el cuarto grado, en la subdominante. Fa, sol, do, la, fa, sol. Y una vez más, insisto, para que ustedes puedan entender esto, canten las cadencias. Canten las cadencias, por favor. Canten las notas. Si no entienden, yo haré videos para poder cantar las acordes, cantar las notas, cantar las escalas, cantar las tónicas. ¿Entienden? Ya, pero bueno, por el momento guíense cantando. Los que ya puedan, guíense cantando. Si no, no, no van a entender. Entonces, miren. Voy a hacer de este, porque se va a alargar mucho este video. Voy a hacer unos 2 o 3 videos, para que se pueda entender bien esto, ¿sí? Serían 2 giros armónicos. Teniendo los mismos acordes, serían 2 giros armónicos, ¿sí? Tenemos el primero, que voy a hacerlo en varios tonos, como siempre estoy haciendo. En casi todas las tonalidades, para que puedan practicar. Entonces, voy a hacer primero el 1, 6, 4, 5, ¿sí? Es el sexto grado el que estoy poniendo, como sustituto de la tónica, ¿sí? Como complemento, perdón. Tenemos el, el, el do, y este es la menor, ¿no es cierto? Do, la menor. Vamos a comprobar contando con los dedos. Do, re, mi, fa, sol, la. Es el sexto grado, ¿sí? ¿Se fijan? 1, 2, 3, 4, 5, 6. El sexto grado es el que estoy complementándole, ¿sí? Porque el sexto grado tiene dos notas comunes, con el grado 1, ¿sí? Pero me da triada menor, ¿sí? El sexto grado también, al igual que el segundo grado, me da triada menor, ¿estamos? Ya, entonces vamos a hacerlo. Sin más palabras, hacerlo en las tonalidades. Primera tonalidad. Do, la, fa, sol, ¿sí? Ahora, siguiente tonalidad, sol mayor, ¿ya? Sol mayor. Vamos a hacer sol, la, si, do, re, mi. El complemento sería el mi menor, el sexto menor, ¿sí? Entonces, primero, sol, mi, do, re. Sol, mi, do, re. ¿Se fijaron? Entonces, vamos a continuar con la tonalidad de re. Buscamos el sexto grado de re. Re, mi, fa, sol, la, y si. Si menor, es el sexto grado, ¿sí? Entonces, hacemos re, si, sol, la, región de tónica. Uno, sexto menor, ahora, subdominante. Cuarto, y dominante. Quinto, dominante, ¿entiende? Siguiente tonalidad, siguiendo el círculo de quintas. Ojo, siguiendo el círculo de quintas. Siguiente tonalidad, la. ¿Sí? Siguiendo el círculo de quintas. Re, mi, fa, sol, la. ¿Sí ven? El la es la quinta de re. Entonces, esta es mi siguiente tonalidad. Ya. La. ¿Cuál es el sexto grado de la? La, si, do, re, mi, fa, sostenido. ¿Sí? Entonces, este es menor. Entonces, la, fa, sostenido, menor. Voy a la región de la subdominante. Re. Es el cuarto grado. Y voy al dominante, que es mi. ¿Ya? Entonces, la, 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 la. ¿Sí? Luego, vamos a la siguiente tonalidad, que es el quinto grado de la. Eso ya he explicado en otros videos, pero sigo explicando. La, si, do, re, mi. Vamos a la tonalidad de mi mayor. Mi mayor. Ya, vamos a partir desde ahí. Mi, do, sostenido. Este es del sexto grado, miren. Mi, fa, sostenido, sol, sostenido, la, si, y do, sostenido. Do, sostenido, menor. El sexto es un acorde, cuando armonizamos la escala, que nos da triada menor. Por eso el sexto es menor, en todos los tonos. Mi, do, sostenido, menor. Ahora, región de la subdominante. La, y ponemos el si, siete. Si, siete, o el si normal. O este si, siete. ¿Sí? Miren. Mi, do, sostenido. La, si. ¿Sí? Ahora, vamos a la tonalidad de, si quieren, si mayor también. No se usa tanto ese tono, pero si quieren lo hacen. Ya, lo voy a hacer. Si, si, do, re, mi, fa, sol, sostenido. Si, do sostenido, re sostenido, mi, fa sostenido y sol sostenido. El sol sostenido va a ser menor. El sexto de si es sol sostenido menor. Y es este acorde. ¿Sí? Miren. Si, me llevo esto y quito la presión, obviamente. Quito la presión del puente, me lo llevo. Y. Sol sostenido menor. ¿Sí? Y ahí me voy al cuarto que es mi. Puedo digitarlo así si quieren. Y me llevo, miren. Fa. Son otras opciones, ¿no? Si. Me llevo, quitando la presión. Sol sostenido menor. Me llevo estos dos dedos como portamento. Y miren. Cuando me llevo, ya dibujo el dedito este. Ya dibujo. Y solo le pego. Y me llevo. Quitando la presión y me llevo. Fa sostenido menor. Ahora vamos a hacer en fa. Fa mayor. ¿Sí? Ya. El fa tiene como grado sexto el re. Fíjense. Fa. Sol. La. Si bemol. Do. Y re. El sexto de grado es menor. Entonces tiene que ser un re menor. Fa. Re menor. Si bemol. Sol. Do. Aquí, por ejemplo, yo podría hacer esto. Miren. Dejo el dedo común, ¿no? Fa. Re menor. Aquí, en vez de hacer con este dedo, hago con el dedo chiquito. Re menor. Y miren. Ya tengo ese rato el dedo ya tengo listo. Y coloco solo el si bemol ahí. Si bemol. Y me llevo para atrás. Y do. Do. O puedo hacer esto. Fa. Re menor. Hago solo la cejuela que les enseñé en el otro video. ¿Si ven? Y solo dejo el dedo común. Cierro la cejilla. Si bemol. Mayor. Y me puedo llevar. Este. Me puedo llevar. Esta acá. Porque esta es de otra posición de do. Do. Es el mismo do. Pero en otra posición. Si bemol. ¿Si ven? Ok. Vamos a la tonalidad de si bemol mayor. Vamos a ver cuál es el sexto. Si bemol. Do. Re. Mi bemol. Fa. Sol menor. Sol es el sexto grado de si bemol. ¿Si? Entonces el sol va a ser sol menor. Sería. Miren. Bien. Tenemos. Si bemol. Sol menor. ¿Estamos? Ahora. Vamos al cuarto que es mi bemol. Mi bemol. ¿Si? Y coloco fa. Acá. Fa. Perdón. Mi bemol. Fa. Ahí. Perdón. Aquí. Es que estoy viendo a la cámara. Perdón. Por eso. Entonces estoy tratando de que se vea bien claro. Por eso me equivoco a ratos. Sería entonces. Si bemol. Sol sostenido. Estamos en la región de la tónica. ¿No? Sí. En la tonalidad de si bemol. Si bemol. El sexto grado de si bemol es sol menor. Sol menor. Mi bemol. Y si quieren este mismo me llevo para acá. Fíjense en el dedo uno. Voy al quinto traste. Y. Fa. ¿Si? Si bemol. Sol menor. Si quieren hacer este mi bemol de acá. Pueden hacer este mi bemol de acá. Mi bemol. Y me llevo todos estos dedos acá. Fa. O aquí. Mi bemol. Me llevo este dedo hacia atrás. Y fa. Y. Si bemol. Sol menor. Me voy para acá. Coloco así. Mi bemol. Fa mayor. ¿Estamos? Vamos a la tonalidad de mi bemol. ¿Ya? Mi bemol. Do menor. Mi bemol. Fa. Sol. La bemol. Si bemol. Y do. Este es del sexto grado. ¿Si? Por eso puse. El sexto grado es menor. Miren. Mi bemol mayor. Do menor. La bemol mayor. Si bemol mayor. ¿Si? Voy a poner ahora. Si quieren la tonalidad de la bemol mayor. Miren. La bemol mayor. El sexto grado es fa. La bemol. Si bemol. Do. Re bemol. Mi bemol. Y fa. El fa. Es del sexto grado. Y ya saben. En cualquier tonalidad del sexto grado es menor. Entonces miren. La bemol. El sexto es fa. Fa menor. ¿Si? Ahí ponemos el cuarto que es re bemol mayor. Y vamos acá. Mi bemol mayor. La bemol. Fa menor. Re bemol mayor. Mi bemol mayor. ¿Si? Eso es chicos. Haré un segundo video para explicar la diferencia de esta misma cadencia comenzando en el cuarto grado. Listo. Abrazos y besos a todos. Cuídense mucho. Suscríbanse al canal. Y no duden en preguntarme y consultarme cualquier duda que tengan. Estoy a las órdenes. Gracias. Bye bye. Cuídense.